Hola, buenas noches. Yo no sé si el mundo tiene una cabal dimensión de lo que implica que un dron haya estallado, alcanzado por el fuego antiaéreo, a pocos metros, a décimas de segundos, de impactar contra el Kremlin, contra el corazón del poder en Rusia y además el corazón de la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Ese fogonazo sobre el cielo de Moscú y más exactamente por encima de la ciudadela del Kremlin es un hecho alarmante y peligrosísimo, todavía enigmático. Es imposible saber si fue un comploto o un ataque urdido por Ucrania o por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, la CIA, el MI6, con el objetivo de eliminar a Vladimir Putin. No parece que la carga explosiva que pueda llevar un dron esté en capacidad de provocar la devastación que garantice medianamente que ese objetivo sea alcanzado, el magnicidio, matar a Vladimir Putin. Pero que hayan lanzado un dron, aunque sea con el objetivo de hacerle sentir a Rusia que ni los moscovitas pueden estar tranquilos, porque un dron puede llegar a metros del Kremlin, estar a décimas de segundo de impactar contra el corazón de poder en Rusia. Si es posible que haya sido Ucrania, es posible que Estados Unidos, Gran Bretaña, hayan asesorado para que haya un ataque de este tipo y hayan ayudado para que haya un ataque de este tipo. Desde mi punto de vista no habría tenido una finalidad magnicida porque no sería la carga explosiva necesaria para provocar una destrucción que garantice que el objetivo magnicida sea alcanzado. Pero también es posible que Ucrania, Estados Unidos, no tengan nada que ver con eso. También es posible que sea un autoatentado diseñado por el Kremlin, una escenificación de atentado diseñado por el Kremlin que podría tener varios objetivos. El primero lo dejó a la vista el propio número 2 del Consejo de Seguridad Nacional y expresidente de Rusia, mano derecha de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, cuando dijo que Rusia tenía que asesinar a Volodymyr Zelensky. A renglón seguido de lo ocurrido a metros por encima del Kremlin, Dmitry Medvedev apareció diciendo o instando a las fuerzas rusas a asesinar a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Y al día siguiente el gobierno ruso acusó directamente a Estados Unidos de haber lanzado ese ataque sobre Moscú, ese ataque sobre el corazón del poder en Rusia, ese ataque al que el gobierno ruso definió como un intento de magnicidio. Bueno, acá es donde hay que medir la gravedad de lo que señaló oficialmente el gobierno de Rusia. La gravedad o la implicancia de acusar a los Estados Unidos, porque lo que está haciendo Rusia al acusar directamente a Estados Unidos por el dron lanzado sobre Moscú, es plantear un casus belli. ¿Qué es un casus belli? En una doctrina decimonónica, el iusim belli, o sea el derecho de la guerra, una doctrina política aparecida a finales del siglo XIX, se establece el casus belli. El iusim velo es el derecho de la guerra. Y esta doctrina decimonónica establece que hay casus belli, o sea motivos que otorgan el derecho de la guerra, o motivos que causan o que dan el derecho a la guerra. Por lo tanto, plantear un casus belli es la antesala de declarar la guerra. El asesinato del archiduque Francisco Fernando y la archiduquesa Sofía en Sarajevo fue el casus belli que a renglón seguido implicó que el imperio austro-húngaro le declarara la guerra a Serbia iniciando la Primera Guerra Mundial. El ataque japonés a Pearl Harbor fue el casus belli que provocó a renglón seguido que Estados Unidos le declarara la guerra al imperio nipón. El casus belli dentro de la doctrina del iusim belli lo que señala es la antesala de la declaración de guerra. Por lo tanto, si el gobierno de Rusia establece como casus belli, aunque no utilice ese término, pero acusa a Estados Unidos de un atentado nada menos que con finalidades magnicidas, asesinar al presidente de Rusia, lo que está haciendo el gobierno de Rusia es anunciar un casus belli. Por lo tanto, lo que vendría a renglón seguido es una declaración de guerra, ya no contra Ucrania, a cuyo presidente se han propuesto asesinar. Creo que se lo propusieron desde el principio. Creo que los servicios de inteligencia rusos, el FSB, estuvieron contactando a los servicios de inteligencia ucranianos y a la cúpula militar ucraniana para instarlos a un levantamiento para derrocar o para asesinar a Zelensky. El objetivo es eliminar a Zelensky de la estructura del poder en Ucrania. Creo también que, obviamente, es el sentido común el que lo indica, los servicios de inteligencia de Ucrania y también la CIA o el aparato británico de inteligencia MI5 deben haber procurado desde el inicio provocar conspiraciones internas dentro del aparato de poder de Rusia para que derroquen o asesinen a Vladimir Putin. Pero en esto, que ya de por sí es grave, porque lo que plantea, la acusación que plantea Rusia puede ser la justificación de bombardeos masivos, bombardeos de saturación que destruyan totalmente Kiev, el VIV en el noroeste junto a la frontera con Polonia, Odessa sobre la costa del Mar Negro, o Kharkov en el noreste, que destruya las principales ciudades y provoque gigantescas masacres para doblegar emocional y psicológicamente al pueblo ucraniano y quebrar su voluntad de resistencia. Ese es uno de los objetivos que puede tener lo planteado por el Kremlin. El otro objetivo, el de acusar a Estados Unidos, bueno, es plantear un casus belli. Y no se puede descartar que sea la antesala de una declaración de guerra global. Después de un corte muy breve, lo voy a...